Ya llegó la chica más prendida y al bailar a todos hipnotiza Ella es la chica más movida, estremece todo lo que pisa Cuando baila nada la detiene, donde pasa forma remolino La muchacha sabe lo que tiene y por eso vino a lo que vino Parece que tiene polvor en los pies, parece que tiene alas en las manos Parece que tiene polvor en los pies, parece que tiene alas en las manos Cuando se mueve no pisa en el suelo, creo que es un ángel bajado del cielo Hágase un lado que viene bailando, todos los chicos la vienen rodeando Baila con ella y agárrala el vuelo, esa muchacha no pisa en el suelo Ya llegó la chica más prendida y al bailar a todos hipnotiza Ella es la chica más movida, estremece todo lo que pisa Cuando baila nada la detiene, donde pasa forma remolino La muchacha sabe lo que tiene y por eso vino a lo que vino Parece que tiene polvor en los pies, parece que tiene alas en las manos Parece que tiene polvor en los pies, parece que tiene alas en las manos Cuando se mueve no pisa en el suelo, creo que es un ángel bajado del cielo Hágase un lado que viene bailando, todos los chicos la vienen rodeando Baila con ella y agárrala el vuelo, esa muchacha no pisa en el suelo Parece que tiene polvor en los pies, parece que tiene alas en las manos Parece que tiene polvor en los pies, parece que tiene alas en las manos ¡Gracias!